Muy bien, vamos entonces a comenzar con esto de diseño y construcción de tanques apoyados sobre terreno con los códigos a los cuales he hecho referencia. Podemos hablar de dos tipologías generales de tanques de almacenamiento, unos tanques cilíndricos horizontales, como estos que se observan acá, y tanques o cilíndricos verticales de fondo plano, como estos que se observan acá. Los primeros, los cilíndricos, son tanques de volúmenes relativamente bajos, por lo general se diseñan con mecanismo de falla por cortante y flexión, y se usa para almacenar volúmenes relativamente pequeños. En algunos casos, estos proyectos están involucrados con el manejo incluso de presiones más elevadas, con también manejo de algunos tipos de gases, ya es otra área que no es la que abordamos acá. Acá nos vamos a concentrar en esta tipología, el tanque de fondo plano apoyado sobre terreno, en el que podemos almacenar grandes cantidades de volumen, un costo relativamente bajo, y estos tanques realmente su especie de limitante, o simplemente es una condición particular de diseño de esta tipología, es que se diseñan para presión atmosférica o presiones internas relativamente bajas. De manera que es la característica típica de esta tipología de tanques. Como les decía, ese tanque de acero apoyado en terreno está enmarcado dentro de lo que sería la normativa API 650, hago referencia ahora mismo a la edición del año 2020, por lo general el código API saca su edición y luego vienen algunos adendum y algunas erratas que van saliendo posteriormente, como cualquier código, como cualquier automativa. Entonces, bueno, siempre cuando hemos dictado este programa, este programa tiene ya más de 10 años que estamos dictándolo dentro de Sísmica Institute, y cada vez que lo vamos a dictar, bueno, siempre tenemos en cuenta que puede haber algún adendum, alguna errata que sale posteriormente al código, y siempre hacemos referencia a la misma cuando se inicia el programa. Luego está el estándar AWWA, la D100, que tuvo una actualización en el año 2021, una actualización interesante porque en la edición anterior había algunas cosas que desde el punto de vista del proyecto uno quedaba con algunas dudas y a veces combinábamos cosas de la API 650 con la AWWA. Ojo, que lo seguimos haciendo, pero ya la última edición del año 2021 ha dejado mucho más claro algunos conceptos, algunos enfoques, y es la que estaremos utilizando también a lo largo de este programa. Luego la API 653, que es para inspección, reparación, modificación y reconstrucción de tanques con sus respectivos adendos, hago referencia a estas ediciones, pero, como les digo, siempre hay otros que van saliendo en el camino. Bueno, este código, en este programa, su principal utilidad es ver qué vamos a hacer cuando se manifiestan los asientos en el tanque. Si tuvesemos un problema de asentamiento, qué hacer para ese caso. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar con una combinación de API 650 para diseño y API 653 para lo que sería esta evaluación, este comportamiento ante deformaciones del terreno. Luego hay otros códigos que se utilizan como complemento y como referencia dentro de este programa, pero también dentro del área de proyectos. Cuando están involucrados en este tipo de proyectos, eventualmente pueden trabajar con la API 620, en el que trabajamos ya con tanques con ciertos niveles de presión. Luego, ya lo que sería la norma AC7, hago referencia a la edición del 2022 para el tema del tratamiento de cargas, también para algunos manejos de conceptos desde el punto de vista sísmico, porque muchos de estos espectros de diseño que vamos a utilizar desde el punto de vista sísmico, realmente, tanto en API 650 como en AWWA, provienen de la filosofía que utilizamos en el código AC7. Por eso hago referencia a dicha normativa. Luego tenemos ISC 360, ISC 341, porque vamos a tener elementos de acero y, en algunos casos, nos tenemos que involucrar con estos códigos. Siempre hago una declaratoria interesante. El API 650, que obviamente está totalmente involucrado y enmarcado en lo que es el área de diseño de elementos de acero, trabaja mucho con filosofía ASD. Esto es interesante porque en algunas partes del mundo, o en muchas partes del mundo, el diseño de acero está totalmente gobernado actualmente por el LRFD. Esto es algo que es una transición que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años y en muchas regiones. Ha desaparecido totalmente el ASD y ha quedado el LRFD. En Estados Unidos no ha sido así. En Estados Unidos se manejan ambos enfoques. En muchas normativas o muchos documentos técnicos incluso están ambas aplicaciones y ambos criterios de diseño. Y el API 650 trabaja los dos enfoques. Trabaja el ASD, trabaja el LRFD. Pero tenga en cuenta que hay mucha referencia a ASD dentro del código. Entonces, una de las cosas que hacemos acá es hacer esas declaratorias en los procesos de dimensionado, en los procesos de verificación, porque aunque no hay ningún problema, pueden trabajar todo su proyecto con LRFD. Tener en cuenta que algunos comentarios y algunos aspectos de las normas vienen muy aunados a lo que es la filosofía de diseño o de verificación de elementos de acero con ASD. Luego, el código AC318, porque estaremos diseñando cimentaciones de elementos de concreto que están sometidos a flexión, a cortante. Y tenemos que trabajar con el 318. Normas ASTM para todo lo que es el tratamiento de los materiales constructivos. Y códigos de soldadura como el AWS para simplemente controlar algunos aspectos importantísimos de la soldadura, aunque también el API nos lleva de la mano en relación al tema de soldadura. Y bueno, ya luego hay casos muy complejos donde hay que ir al código, dependiendo de la situación del proyecto que tengamos, pero estaremos combinando mucho la buena práctica constructiva que da el código con lo que pudiésemos requerir de estas normativas. Y siempre menciono como documentación técnica de referencia para este tipo de proyecto. Obviamente hay muchas más, pero siempre refiero a este texto, el texto del profesor Myers de tanques de almacenamiento sobre terreno. Este libro a mí me gusta mucho. Yo lo tengo en físico. Se puede decir que cuando empecé el área de diseño de tanques, ya casi 20 años, algo de esto, fue de las primeras cosas que leí. De verdad que es una excelente referencia para comprender cómo funciona el tanque, su mecanismo de respuesta, las buenas prácticas. Obviamente había referencia en esta edición a código. Ya este libro, en las últimas, tenemos actualizaciones de norma en los últimos años. Y si consiguen alguna de las ediciones anteriores, obviamente no estará totalmente acorde al código. Pero es un buen texto porque habla mucho de lo que les digo, comportamiento, respuesta, buenas prácticas constructivas, recomendaciones de diseño y construcción. De verdad que está bien, bien interesante. Y el segundo, el texto del profesor Brajadas de Ingeniería de Cimentaciones, también hay que referirlo porque, bueno, son estructuras que, obviamente, su cimentación juega un papel importantísimo porque es la que va a permitir el control de tensiones sobre el terreno, el control de deformaciones. Y, bueno, hay que involucrarse con el área de cimentaciones. Pensar en diseñar un tanque apoyado sobre el terreno sin que me importe el terreno es un poco extraño. Aunque el código API650 no se mete con tópicos de mecánica de suelo porque no lo hace, deja muy claro que el proyecto tiene que ir totalmente vinculado a lo que sería el análisis de mecánica de suelo y el correcto análisis de cimentación. ¿Está bien? Para que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a empezar un diseño de este tipo, bueno, obviamente necesitamos el volumen requerido, incluso tantear dimensiones en función de dicho volumen. En algunos casos hay unas recomendaciones para jugar un poco con los bordes libres, dejar la holgura que me establece el código. También desde el punto de vista sísmico, tengo que entender que cuando este tanque se mueva, el agua va a empezar a oscilar, el movimiento allí en la parte superior, que ahora vamos a hablar, que es una respuesta de tipo convectiva. Slouching mode lo llama el código. Y vamos a ver entonces que hay que jugar un poco con dimensiones para cumplir el volumen y cumplir con estos requisitos en particular. Van a existir diferentes tipos de techo, ya los vamos a mencionar. Ver cómo estamos con las temperaturas. Allí ya hay que combinarse con lo que es la ingeniería de proceso. Importante destacar que los tanques, esta tipología de estructura, está muy, desde el punto de vista práctico, está muy manejado por ingenieros mecánicos. Es algo que típicamente ocurre en la práctica. El ingeniero mecánico está muy involucrado en procesos de diseño de tanque. En ese caso, lo que ocurre es que si hay un tema sísmico muy complejo, el mecánico busca, en muchos casos, el soporte de un ingeniero civil para poder atender todo el rollo sísmico como tal. Si el proyecto está abordado por un ingeniero más del área estructural, del área civil, o simplemente un mecánico que está bien entendido en todo lo que es el tratamiento estructural, bueno, hay otro componente que tiene que ver con las tuberías, con los procesos, con la conexión con el tanque, y obviamente allí hay que estar muy de la mano con lo que dicta ese componente del proyecto de tuberías, de uniones, de temperaturas, de fluidos y todo esto. Entonces, esto es algo que siempre en las reuniones iniciales se resuelve, se especifica quién va a estar a cargo de suministrar toda esa información, porque, por ejemplo, esta abertura que se ve acá, hay muchas de las aberturas que tienen estos tanques dependen de esa ingeniería de procesos como tal. Obviamente, el peso específico del líquido, ahí vamos a determinar un comportamiento y un peso como tal, espesores de corrosión que consideramos en el proceso de diseño. Estos tanques son de acero, de lámina delgada y se van a oxidar, se van a corroer. Entonces, hay que tener en cuenta que esos espesores de corrupción permisible van a depender de la ubicación del tanque, de las características del sitio. Esto es una discusión enorme que existe porque cuando trabajamos con un cliente de un área, llamémoslo un área que tiene esto muy bien entendido, por ejemplo, estamos en la industria petroquímica o metalúrgica, son valores que ya están especificados dependiendo de la geografía, dependiendo de la ubicación del proyecto y es algo que es un insumo directo del proyecto. Pero cuando no es así, son proyectos más pequeños, entonces lo que ocurre es que hay que indagar un poco para poder fijar tales valores, ver si hay alguna recomendación particular, o sea, eso es lo que hay que revisar. Entonces, en ese caso, tenemos una sesión dentro de este programa donde discutimos un poco el aspecto de los espesores de corrupción, para que lo tengamos en cuenta en el proceso de dimensionado. Obviamente, los tanques se diseñan contra las posibles amenazas sísmicas y de viento, entonces, bueno, hay que especificar cuál es la condición de viento, cuál es la condición sísmica para el proyecto y con esto ya puedo iniciar mi proceso de diseño. Cuando hablamos de tanques API 650, hay un método muy conocido que es el método del pie, método del dimensionado de la lámina de cuerpo de un pie. Esto lo que traduce es en determinar el espesor del cuerpo del tanque a partir de una sección transversal que se ubica un pie por encima del fondo de cada anillo. El tanque que veíamos hace un momento está conformado por anillos. Estos anillos tienen unas dimensiones que incluso el código da pautas para fijarlas. Entonces, en función de esa recomendación, yo me voy un pie por encima del fondo de cada anillo para poder fijar el espesor. ¿Cómo se fija? A partir de dos condiciones. Teniendo en cuenta un espesor que llamamos espesor por condición de diseño que involucra esta expresión que tenemos acá donde participa la gravedad específica del líquido, el diámetro del tanque, la altura y lo que sería el esfuerzo permisible por condición de diseño. Y luego tenemos un espesor por condición de prueba hidrostática en el que no interviene este coeficiente que sería el espesor de corrosión que estamos asignando al proyecto, al proceso de dimensionado de la lámina o de la chapa del tanque como tal. Fíjense entonces en la importancia de este valor que es un número que siempre genera mucha confusión, mucha duda y que realmente el código dice mira, este es un dato de entrada, te lo tienen que decir, te lo tienen que dar. Pero obviamente, como les decía, en el mundo real, como decimos por allí, hay que especificar que sí es un dato que muchas veces tenemos que sentarnos a fijarlo con un buen criterio y con parámetros que sean medianamente lógicos. Incluso hay alguna documentación de referencia y hay alguna información que los que se apunten al programa tendremos oportunidad de discutirlo. Pero a partir de allí iríamos a la condición más desfavorable y especificaríamos entonces el espesor a partir de la condición de diseño o la de prueba hidrostática. Este método que está acá es aplicable para tanques con diámetro igual o menor a 60 metros. Si tienen tanques de más diámetro, se abordan con métodos más precisos que también abordamos dentro de este programa de formación. Incluso hacemos un cálculo manual, comparamos contra la herramienta TANK, una herramienta muy potente para este tipo de proyectos y es una metodología que permite considerar un mecanismo de respuesta un poco más realista en vista de que, claro, en diámetros más pequeños la metodología de un pie funciona perfectamente bien, funciona de maravilla y ya cuando estamos en diámetros mayores ya hay un comportamiento del tanque que, bueno, hay que caracterizarlo mejor y por eso se maneja el método del punto variable que es otra metodología más específica pero que implica conocer primero el método de un pie que es el que estoy haciendo referencia ahora mismo. Por acá tienen una tabla que da el código para determinar lo que serían los esfuerzos permisibles tanto para la condición de diseño como para la condición de prueba hidrostática que son los que utilizaríamos en las ecuaciones dependiendo del grado de acero que estemos utilizando en el proyecto en algunos casos ese grado de acero va a depender de cosas como la temperatura o la especificación particular del proyecto dependiendo de su ubicación después de que el propietario o el ingeniero del proceso o el ingeniero del área físico-química por ejemplo nos diga no, es que necesitamos tener un acero de tal tipo porque vamos a tener esta condición de temperatura y esta condición ambiental bueno, entonces bajo esa condición hay que ver cuánto sería el valor de esfuerzos permisibles en condición de diseño y esfuerzos permisibles para condición hidrostática fíjense que después que hemos calculado estos espesores el código nos dice bueno, mira dependiendo de el diámetro del tanque en metros y en pie que esto es algo que también está bien resuelto en la normativa del tema de las unidades dependiendo del diámetro del tanque existirá un espesor mínimo que se debe garantizar al final vamos a conseguir que el espesor será el más exigente entre la condición de diseño y la condición de prueba hidrostática pero va a haber una limitación o un requisito adicional del código que está en función del diámetro del tanque entonces a partir del diámetro se va a fijar ese espesor mínimo de lámina de plancha y a partir de allí entonces vamos a fijar el espesor que utilizaremos a lo largo del proyecto fíjense que el código nos lleva de la mano bastante bien para poder estimar estas cosas obviamente cuando ya vamos a mayor detalle y vamos a empezar a dimensionar y a validar comportamiento las cosas se complican un poco más pero hasta esta fase todo es relativamente sencillo y muy acoplado a lo que dice el código incluso yo siempre recomiendo que estas cosas las puedan manejar a estos niveles para los estimados iniciales muchas veces estamos en proceso de estimación de presupuesto de ver el impacto del proyecto y mira hacemos estos análisis de forma muy rápida y con eso ya tenemos unidad de espesor de lámina unos diámetros estimados unos espesores estimados y podemos sacar unos costos referenciales algo es como un ejercicio interesante para las primeras fases del proyecto les decía que otro de los códigos que estaremos utilizando acá es el código AWWA la D100 para tanques de almacenamiento de agua este código es importante que lo tengamos en cuenta porque en algún proyecto puede venir especificado que se trabaje directamente con la normativa AWWA D100 en algunos casos vamos a hacer un tanque de agua y el cliente nos dice no 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 es según APIC50 es según AWWA entonces en ese caso hay muchas cosas que se parecen otras no por ejemplo fíjense esto que está acá es la ecuación que me permite determinar el espesor por condición de diseño de la lámina del cuerpo obviamente ya que la condición hidrostática como es de agua ya nos da directamente una expresión para llegar a dicho valor que se parece mucho a la anterior porque esta expresión realmente viene de un tratamiento geométrico del tanque pero hay una variable interesante que es este valor E que es la eficiencia de la junta y la eficiencia de la junta viene de esta tabla que le indico por acá y esta tabla obviamente ya depende del tipo de junta que vayan a utilizar para la unión de los anillos del cuerpo del tanque entonces basado en esa información ese valor se modifica y puede tener un impacto importante en el espesor del tanque cuando lo comparan con lo que sería la metodología API 650 aquí ya vamos a tener también otra tabla que también nos lleva de la mano a lo que sería el espesor mínimo de las láminas de cuerpo cilíndrico que está en contacto con el agua simplemente para velar por un espesor mínimo que cumpla con el funcionamiento lógico de estas estructuras tengan en cuenta que estas estructuras tienen almacenamiento de un líquido constante están sometidos obviamente a la adversidad atmosférica de forma constante y bueno obviamente a partir de eso se deben garantizar unos valores mínimos independientemente de que la corrosión en la zona pueda ser baja o no hay unos valores mínimos que respetar para poder garantizar la vida útil del tanque o extender esa vida útil a los valores mínimos exigidos por el código luego llegamos al fondo fíjense para el espesor de la placa anular o de fondo se determina un espesor a partir de esta tabla tenemos acá el espesor de la lámina del primer anillo entonces ustedes entran con ese espesor del primer anillo y determinan el esfuerzo en ese primer anillo ese esfuerzo obviamente si ya tenemos el espesor anterior y ya tenemos la sobrecarga del líquido que actúa sobre el mismo bueno automáticamente aquí tiene la ecuación automáticamente pueden determinar ese esfuerzo y dependiendo de donde caigan si el esfuerzo es menor a 190 megapascales o menor a 210 o menor a 220 dependiendo de eso van a tener lo que sería el espesor del fondo anular del tanque hay unas aclaratorias acá importantes porque en algunos casos nos vamos con una superficie completa plana apoyada sobre terreno ahí el código maneja unos espesores mínimos de fondo de 6 milímetros sin embargo hay que entender que eso es porque es una superficie que está tratada desde el punto de vista de técnico desde el punto de vista de cimentación y eso permite que podamos tener espesores tan pequeños como 6 milímetros en el fondo del tanque respecto al anillo al primer anillo del cuerpo como tal pero ya luego en otros casos aparecen unos requerimientos de diseño ya de anillo anular alrededor del tanque debajo de lo que sería el cuerpo que bueno ya tendríamos que validar utilizando esta información y obviamente en los cálculos ya nos vamos familiarizando un poco más a lo que hago referencia vuelve a aparecer la misma consideración pero ahora AWWA fíjense que les estoy comparando ambos criterios lo que dice APYC 50 lo que dice AWWA para que se entienda que hay cosas que son parecidas otras no y que realmente son dos criterios diferentes que vamos a abordar a lo largo de este programa de formación por ejemplo aquí hay un espesor mínimo para el fondo para los anillos de fondo en donde si tenemos menos de 26.000 PSI o menos de 180 casi megapascales este sería el espesor mínimo que es lo que muchas veces es el valor de entrada para este tipo de proyectos pero ya luego si tenemos más de 26.000 PSI y menos de 28.500 aparece una expresión en donde ya entonces depende del espesor del anillo de fondo como tal y ya luego hay ciertos materiales que también tienen otros requisitos siguiendo la misma lógica anterior entonces me refiero literalmente a lo que está ocurriendo con el cuerpo versus ya el fondo o el soporte y bueno en este caso haciendo referencia a la AWWA aquí vemos algunos detalles de juntas simplemente para tener en cuenta que fíjense que la AWWA lo utiliza como información inicial para poder estimar el valor de eficiencia de eficiencia en la junta como tal y adicionalmente para tener en cuenta que estas cosas forman parte del detallado del proyecto forma parte de los planos de detalle de manera que algo que está específico en el código y el ingeniero a cargo del proyecto lo utiliza en su proceso de dimensionado lo utiliza en su proceso de ilustración ya del proceso constructivo o sea es algo que está muy bien especificado para este tipo de proyecto obviamente ya las características particulares dependen del proyecto pero hay como una tradición ya dada en el código para determinados tipos de juntas para determinados tipos de soldaduras y es algo que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer este tipo de análisis es decir que no es que ah bueno yo típicamente hago esto cuando construyo estructuras de acero no 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 aquí hay que acoplarnos a los lineamientos de la P650 donde hay cosas que las dice muy claras muy tajantes y mira esto es como lo debes hacer tal cual entonces para que lo tengamos muy en cuenta luego hay otras cosas interesantes que tienen que ver con lo que les decía hace un momento van a ver en el cuerpo del tanque van a ver aberturas que bueno algunas son por mantenimiento algunas son por lo que llamamos el desangrado otras aberturas tienen que ver con el control de depresiones internas versus externas para evitar problemas de exceso de presión externa que puedan dañar el cuerpo del tanque en otros casos tienen que ver con el proceso con tratamiento de temperatura pueden haber mil razones lo cierto es que eso va a implicar conectarse a una lámina delgada en donde hay anillos ya lo vieron que están de forma horizontal y hay juntas entonces hay juntas horizontales y hay juntas verticales entonces estas aberturas el código da ciertos lineamientos para las distancias a dichas juntas en qué condiciones podemos pasar o atravesar la junta en qué otros casos simplemente nos alejamos de la junta y cuánto tenemos que hacerlo allí interviene el espesor del cuerpo intervienen obviamente las distancias que podamos tener en la propuesta conceptual de lo que sería la unión al cuerpo del tanque el tipo de soldadura que voy a utilizar y el tratamiento post soldadura todo este tratamiento de temperatura post soldadura para evitar lo que sería la generación de esfuerzos residuales entonces basado en esa información todas estas aberturas tienen una forma de ser tienen una forma de atenderse y es algo que se vela a mucho detalle después que hemos dimensionado el tanque que tenemos el fondo el cuerpo el techo bueno nos sentamos un buen rato a ver ok esta tubería debe entrar por acá pero tiene que entrar justo en este punto a esta distancia separado de esta junta porque claro eso es algo que el código controla desde el punto de vista de comportamiento para evitar daños en la propia junta para evitar concentración de tensiones en zonas no deseadas todo eso está dado como recomendaciones de diseño me refiero a un vistazo rápido me refiero por ejemplo a cosas como esta dentro de este programa de formación vamos a ver al detalle cómo se atiende cada uno de este tipo de aberturas cada una de estas condiciones incluso vemos algunos casos prácticos de estas aberturas en forma de diamante lo que llamamos la lápida para desangrado para mantenimiento los suministros de líquido en puntos bajos en puntos altos incluso el manhole tanto a nivel de techo como en otros puntos del tanque bueno de manera que cada abertura de esta puede tener unos requisitos ya particulares y llegamos al techo cuando estamos en el techo el techo puede ser fijo puede ser flotante puede que no exista techo en algunos casos en específico podemos tener techos tipo cónicos de domo y de sombrilla en el caso de los fijos y puede ser autosoportados o soportados por una estructura cuando decimos autosoportado ellos típicamente se apoyan en su perímetro en todo lo que es la periferia se calculan a nivel geométrico y a nivel de configuración para que el espesor mínimo que estamos suministrando por teoría de placas por teoría de láminas sea capaz con esa geometría de soportar su peso propio y apoyar todo su peso en toda la circunferencia del tanque cuando nos vamos al techo ya soportado por una estructura como es este que se observa acá el código da incluso lineamientos de cómo ubicar estos puntos de apoyo cómo definir esta geometría que parece acá como un pentágono controlando las separaciones entre largueros o entre correas de soporte del techo y esto obviamente es requerido ya para tanques de grandes diámetros porque un tanque de diámetro más pequeño yo puedo buscar un espesor de techo que con una pendiente en particular yo pueda soportar las cargas que actúan bueno sobre la superficie del techo pero ya si me voy a mayores diámetros estoy en 35, 40 metros o algo de esto bueno obviamente ya voy a necesitar una estructura de soporte independiente y hay lineamientos para el propio soporte estructural para todo lo que es los componentes de largueros correas la lámina que voy a ubicar e incluso para el punto de unión de dichas columnas de dicho soporte con el fondo del tanque de manera que lo tengamos en cuenta este primer caso un tanque pequeño típicamente se diseña la condición de autosoportado y este ya es como les digo para el caso de grandes diámetros cuando nos vamos al diseño de estos techos el anexo F nos da algunos detalles para lo que sería el dimensionado de los anillos de compresión imagínense un refuerzo que hacemos en el tope del tanque que es capaz de dar estabilidad al pandeo a la lámina como no pierdan de vista que es una lámina muy delgada incluso puede ser hasta la más delgada porque estaríamos en el tope del tanque y con este anillo de refuerzo bueno tenemos todo la superficie de contacto para permitir la llegada del techo en donde dependiendo del tipo de tanque fíjense que el código nos da ciertos lineamientos para fijar estos valores son unas tablas que se revisan y dependiendo del diámetro y dependiendo de las pendientes y todo esto podremos utilizar un detalle en particular de lineamientos para cada uno de ellos y cómo verificar numéricamente la eficiencia de esta junta de estos anillos de compresión en el tope del cuerpo cuando llegamos a los soportados como les decía hay unas estructuras entonces acá ocurre mucho que el ingenio estructural por ejemplo cuando se involucra con estas cosas dice bueno perfecto yo voy a irme en herramienta como SAP 2000 como este modelito que tenemos acá y bueno voy a modelar mi estructura voy a hacer un techo como una especie de sombrilla etcétera y bueno hago mi diseño estructural si eso está muy bien todo eso está perfectamente válido pero lo que les decía el código da lineamientos para esta separación para estas distancias para estos soportes o sea que no es que vamos a ir libremente a hacer lo que querramos desde el punto de vista de configuración estructural no hay pautas y hay lineamientos para establecer la configuración estructural de ese techo y como les decía incluso el fondo imagínense un fondo muy muy delgado con un apoyo generando una carga allí de punzonado constantemente bueno tendemos a dañar el fondo entonces para ello el código da ciertas recomendaciones para evitar esos daños locales o ese abollamiento local allí por punzonado en el fondo del tanque utilizando detalles como estos que están acá que bueno ya el que se utilice uno u otro ya va a depender también de las características del proyecto pero hay pautas muy claras para poder definir esta configuración de techo y eso me lleva a hablar un poco ya ahora de lo que sería el diseño por viento en el caso del diseño por viento bueno se tiene que garantizar la estabilidad completa del tanque obviamente ante la acción de viento trabajamos con una presión de diseño de viento para el cuerpo y una presión de diseño para el techo el código nos da unos valores de referencia estos valores de referencia para el cuerpo para el techo tienen asociado una velocidad básica de viento el concepto de la velocidad básica de viento es algo que se entiende bastante bien cuando nos involucramos en procesos de diseño de estructuras de acero es un número de referencia que está dado en ciertos estándares internacionales y en ciertos códigos locales entonces yo siempre comento que el código me da un factor que me permite ajustar ese valor que voy a utilizar en el diseño si tengo por ejemplo velocidades mayores a 190 km por hora que es la velocidad básica de viento con la que se establecen estos niveles de presión que está acá esto siempre trae mucha discusión porque yo siempre les comento que deben velar también por los lineamientos que puedan haber en sus localidades hay regiones donde las condiciones de viento pueden ser muy severas ojo que 190 km por hora es una barbaridad de velocidad básica de viento las presiones asociadas a esta velocidad son importantes pero también siempre destaco que si no está del todo claro el requerimiento de viento en la localidad donde están diseñando entonces acóplense a la PI650 estas normativas y este tipo de proyectos siempre tienen muchos revisores esto va a la industria esto no es una vivienda que están diseñando o una mezanina donde de repente ustedes tienen libertad absoluta de dimensionar y hacer lo que querramos allí porque bueno de repente es algo pequeño donde podemos mira este es dimensionado cuántas son las cargas se construyó y se acabó en este tipo de proyectos no funciona acá que hay ingenieros de la parte de proceso hay ingenieros de la parte química hay ingenieros estructurales hay ingenieros mecánicos hay ingenieros metalúrgicos está el gerente de proyectos de la planta está el gerente de operaciones o sea hay mucha interacción con el equipo de la planta entonces tengan en cuenta que si ustedes no dejan del todo claro el lineamiento para fijar ciertas cargas el comentario inmediato será eso no lo dice la API 650 y esto es algo muy de este tipo de proyectos si hacemos algo que sale del código API 650 debe estar muy bien justificado y discutido con el equipo de proyectos una de las cosas tiene que ver con la acción de viento y si no para evitar problemas nos acoplamos a la API revisamos lo que dice la API y si eso está por encima de los requerimientos locales mucho mejor porque si no vamos a estar en un tema de criterio que muchas veces es difícil de resolver para que lo tengamos en cuenta obtenemos tanques de ciertas alturas obviamente como estamos jugando con los espesores de la lámina si se fijan las ecuaciones que vimos antes los espesores están dependiendo de esa altura como tal vamos a tener entonces que eso esas láminas pueden sufrir pandeos pueden tener un problema de pandeo por efectos de viento entonces vamos a tener que instalar rigidizadores estos rigidizadores son una especie de anillo que hay también una configuración que da el código y hay una forma de verificar lo que serían los tramos no arrastrados del tanque para poder instalarlos en todo lo que es la periferia del tanque desde abajo hasta arriba algo como lo que se ve en estas imágenes de estos proyectos acá entonces bueno es algo que también tendremos que revisar porque va muy ligado a lo que es la verificación de la acción de viento y la primera verificación de anclaje la vamos a hacer acá uno de los aspectos que destaco siempre acá que me da mucha satisfacción es que acá abordamos el diseño completo cuando digo completo es que aquí diseñamos la silla de soporte del anclaje el propio anclaje y el elemento de hormigón y la profundidad de anclaje dentro del hormigón es decir el proyecto sale para construirse ¿por qué? bueno porque hemos trabajado con esto y ya tenemos un montón de casos con este tipo de situaciones y el tema de los anclajes es algo que se le presta muchísima atención primero por acción de viento luego por acción sísmica si hay una acción sísmica importante probablemente el viento sea más como decimos un saludo ¿no? porque sabemos que la acción sísmica va a ser la más exigente pero en ciertos casos si la actividad sísmica es baja o las aceleraciones con las que estamos trabajando es baja y tenemos efecto importante de viento bueno hay que comparar ambos siempre hay que quedarnos con el más desfavorable pero y este sería el primer nivel de verificación que tiene que ver con los requerimientos de anclaje hay unas condiciones y requerimientos que van a depender de esa acción de viento que hemos visto para saber si el tanque se encuentra autoanclado por peso propio o si en efecto tengo que instalar anclajes mecánicos como los que se observan acá para poder controlar todo lo que sería el momento de volcamiento y eso me lleva al siguiente punto que tiene que ver con la respuesta sísmica y la respuesta sísmica la vamos a visualizar primero con este vídeo para luego explicar un poco qué es lo que está ocurriendo acá este vídeo es de un sismo que se sintió fuerte en las islas del caribe el 28 de enero del 2020 es un vídeo de un usuario en facebook en instagram no recuerdo pero que se hizo viral porque mostraba bastante bien lo que está ocurriendo acá con el derrame de agua en estos tanques pero se acaba fíjense lo que está pasando está ocurriendo el sismo en ese momento y hay un derrame en lo que sería todo el borde libre está derramándose el agua que está acá ¿qué está ocurriendo allí? bueno que si analizamos el cuerpo del tanque hay una parte del contenido hasta un punto vamos a imaginarnos una línea que podamos trazar en donde hasta esa línea el contenido se mueve como un cuerpo rígido se mueve al unísono con la respuesta del tanque esa respuesta o esa forma de moverse el tanque de forma rígida como si fuese un cuerpo rígido lo vamos a llamar una respuesta de tipo impulsiva la respuesta impulsiva hace que ese líquido vibra al unísono con el tanque como un cuerpo rígido pero hay un de esa línea imaginaria hacia arriba hacia el tope la respuesta va a ser un poco más flexible el agua se mueve hay como un oleaje allí en la parte superior del tanque es una respuesta que llamamos respuesta de tipo convectiva es la que se está viendo acá en el vídeo esa forma de moverse el agua ese derrame que se está dando a los laterales es debido a la respuesta de tipo convectiva entonces si yo voy a analizar un tanque desde el punto de vista sísmico tengo que caracterizar ambos tipos de respuestas porque va a existir un espectro de diseño asociado y obviamente cada respuesta tiene una aceleración y entendiendo cómo funciona un espectro de respuesta vamos a poder ver en qué punto estamos desde el punto de vista de periodo para poder determinar la aceleración que gobierna en cada uno de los modos de respuesta entonces fíjense que este es el espectro típico AC7 que conocemos de la normativa AC7 sobre todo el caso de los estructurales pero que está acoplado en el estándar API 650 esas son las características acá hay unos niveles de amortiguamiento que dependen de esa respuesta típicamente las estructuras como sólido como cuerpo rígido las caracterizamos como amortiguamiento del 5% pero cuando vamos a respuesta ya muy flexible realmente el amortiguamiento es muy bajo entonces fíjense que el código habla de magnitudes de 0.5% y fíjense acá la representación de la AWDA de 100 es muy parecida simplemente da un poco más de información sobre el espectro pero existen métodos formales para poder tratar esta información el código aborda directamente lo que es la fuerza lateral equivalente y el cálculo de momentos de volcamiento sobre el cuerpo sobre el fondo para poder determinar las tensiones sobre los anillos del tanque y luego el requerimiento de anclaje si hubiese si hiciese falta el anclaje entonces hay un procedimiento formal para establecer cuáles cuantos anclajes se requieren los diámetros y el control de tensiones tanto en compresión sobre el cuerpo como debido a las fuerzas de tracción sobre los anclajes también hay unos procedimientos interesantes para cuando mi espectro no está dentro de los Estados Unidos que es como obviamente la concepción típica de estas normativas sino que ya estoy en una región donde lo único que conozco es la aceleración pico del terreno entonces hay forma de fijar estos valores SS y S1 con lineamiento del código que están del lado conservador de la metodología para poder llegar a este tipo de valores en algunos casos en algunos proyectos más ambiciosos pueden haber análisis de respuesta sísmica de sitio para grandes tanques tenemos tanques de más de 30 a 40 metros en terrenos difíciles con actividad sísmica importante pudiese requerirse un análisis de respuesta sísmica de sitio y en este caso vamos a tener un espectro de sitio a la medida yo siempre digo que el análisis de respuesta sísmica de sitio te da un espectro a la medida es como ir a un sastre este es tu espectro tal cual entonces ya con ese espectro es muy rápido conseguir toda la respuesta completa sin necesidad de hacer muchos artificios en el código porque tengo la respuesta exacta para mi terreno en donde voy a construir pero estos análisis no son los más comunes realmente se hacen en ciertos tipos de proyectos potentes y ya donde está especificado desde el inicio del alcance del proyecto entonces bueno tenemos que ir al código ir a los espectros de diseño y hay todo un procedimiento formal para estimar todas estas fuerzas fíjense hablando de fuerzas fuerzas cortantes que dependen de una componente impulsiva y de una componente convectiva en este caso esa resultante se está obteniendo como la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados y fíjense entonces que en gráficas como esta que son muy clásicas son muy famosas y han tenido mucha aplicabilidad para este tipo de estructura bueno lo que estamos buscando es determinar la proporción de peso convectivo y de peso impulsivo dependiendo de la geometría del tanque a mí esto me parece fabuloso porque el código realmente te va llevando de la mano para poder efectuar los análisis por eso les digo ya ahora no sé si me entienden si estuvieron desde el inicio de la presentación les decía que hay veces que vamos herramientas pero es para simular algo que ya entendemos cómo está respondiendo el código me está dando las pautas para ir paso a paso a determinar la proporción convectiva la proporción impulsiva y luego con el software entonces hacer las simulaciones que se requieren y ya de repente analizar algún fenómeno en particular luego que tengo las fuerzas cortantes necesito los momentos de volcamiento entonces los momentos de volcamiento el código habla de dos tipos de momentos un momento sobre el anillo de cimentación que se denota con esta variable y tienen la representación de la respuesta esta es la aceleración impulsiva esta es la aceleración convectiva y fíjense que por ejemplo en el peso convectivo este es el brazo el brazo que de fuerza lateral que estaré aplicando sobre esa porción convectiva por ejemplo ya luego esta tienen que ver como es la parte rígida entonces fíjense son los brazos que tienen que ver con la respuesta impulsiva ya el brazo que tiene que ver con el peso propio del cuerpo el fondo el techo y así sucesivamente bueno el techo el fondo realmente no haría no haría momento luego sobre la loza bueno lo mismo la misma cosa cada componente de peso con su respectivo brazo y con esto determinamos estos momentos de volcamiento que luego voy a utilizar en las validaciones algunos de estos momentos se utilizan para análisis de estabilidad global y en otros casos se utilizan para incluso dimensionado de ancla fíjense que para la resistencia al volcamiento yo puedo tener dos fuentes de resistencia que el peso el peso propio del cuerpo del tanque con la reacción del techo y una porción del líquido pueda soportar ese momento de volcamiento es como que bueno ya con mi peso propio completo y una cierta cantidad de líquido mira yo puedo soportar la carga sísmica sin problema ok es una primera condición de resistencia y volcamiento si se cumple maravilloso no necesito anclaje luego si me doy cuenta que no se cumple entonces voy a ir a determinar lo que sería una razón de anclaje para esa razón de anclaje trabajo con esta proporción de momentos que tengo acá y allí el objetivo entonces está en ver cómo se comporta J si J está por debajo de 0,785 no hay levantamiento debido a momento de volcamiento el tanque está autoanclado perfecto si J está entre 0,785 y 154 el tanque se levanta hay una cierta condición de levantamiento pero es estable para las cargas de diseño aquí lo que hay es que validar de que se cumplan los requisitos de compresión sobre el cuerpo hay que validar de que todo esté en orden con las tensiones que se producen de manera axial sobre la membrana sobre la lámina del primer anillo del cuerpo del tanque y si ya es mayor a 1,544 el tanque no es estable ya definitivamente tenemos que dimensionar los anclajes en ese caso tener en cuenta que siempre hay que comparar este dimensionado y esta distribución de anclajes contra la acción de viento y quedarnos con la más desfavorable si les adelanto que si ya vamos viendo actividad sísmica importante si ya estamos por encima de me lo invento 025G por ejemplo es muy probable que la condición de requerimiento de anclajes por la parte sísmica sea mucho más exigente que la acción de viento entonces esa sería la forma en la que completaríamos el análisis de estabilidad para el tratamiento de esos espectros voy a tener que definir cosas como típicamente hacemos con cualquier estructura por ejemplo la clasificación según el uso es una de las cosas que haremos porque eso va a tener un impacto sobre la magnitud de la fuerza sísmica los factores modificadores de respuesta para lo que serían las respuestas impulsivas y convectivas los factores de reducción en factores modificadores de respuesta son equivalentes al R que se utiliza en diseño de estructuras tomando en cuenta la ductilidad tener en cuenta que aquí por ejemplo cuando hablo de una respuesta convectiva el valor de R es prácticamente 2 porque es el agua moviéndose ahí sola y ya luego en el impulsivo fíjense que el valor es igual a 4 obviamente tampoco manejamos valores de R de 5, 6, 7 pues ya eso sería muchísima ductilidad que tampoco disponemos acá la ductilidad la proveemos con el anclaje y por eso el material del anclaje y el proceso dimensional del anclaje cumple con estos valores hay un todo una jerarquía de resistencia desde el propio anclaje hasta la lámina del cuerpo de manera de que se hace más resistente hasta que llegamos al anclaje con la finalidad de garantizar la cedencia del anclaje y evitar los modos de falla frágil entonces estos valores de modificador de respuesta cumplen con esa condición aquí tienen los valores API 650 y los valores AWWA para DCM donde fíjense que incluso para la componente convectiva los valores incluso son más bajos son de 1.5 es prácticamente una respuesta de tipo elástica entonces bueno les muestro un poco a nivel de herramientas a nivel de herramientas lo que hacemos desde el punto de vista de cálculo vamos vamos a mostrar acá rápidamente esta herramienta vamos a echar un vistazo a este no vamos a abrir este otro este creo que está perfecto déjame ver si este que está acá este está muy bien este que está acá es la herramienta Tank el software Tank es una herramienta de cálculo de tanques que tiene mucho uso en la industria yo la utilizo para validación de proyectos para consultoría pero también acá la utilizamos es interesante para hacer todas las validaciones de cálculo que se abordan a lo largo de este programa de formación y eso es interesante esta es una herramienta que es una herramienta de pago no tiene versión educativa ni tiene versión demo son herramientas muy específicas de la industria por lo tanto no tienen el mismo tratamiento que otras herramientas de cálculo comercial pero la buena noticia es que a lo largo de este programa esta herramienta se utiliza como instrumento de validación de todos los cálculos que se efectúan es decir yo tengo por acá voy a subir acá este menú yo tengo por acá un documento con todo un ejemplo de cálculo completo fíjense un documento de más de 30 páginas donde está todo el dimensionado todo el cálculo toda la validación sísmica de anclaje de tensiones de presión sobre el terreno el diseño de la silla de anclaje todo el proceso de diseño que establece el API 650 está totalmente validado con la herramienta TAN entonces que arroja una herramienta como esta dice bueno yo voy a pedir por ejemplo acá el reporte y fíjense si yo pido el reporte bueno tengo acá una información relacionada con los datos de entrada este menú un poco más acá perfecto tengo acá lo que serían todos mis datos de entrada para el cuerpo los anillos de realización el techo todo esto fíjense la evaluación de techo según el apéndice F que se los mostré hace un momento los detalles que se utilizan allí y fíjense análisis sísmico por ejemplo vamos a echar un vistazo a la parte sísmica valores interesantes fíjense que tengo acá acá tengo las dos componentes que determinan la fuerza sísmica principal pues yo tengo estamos hablando de segunda ley de Newton masa por aceleración las masas son las asociadas al modo impulsivo y al modo convectivo y por lo tanto necesito identificar mis aceleraciones impulsivas y mis aceleraciones convectivas en este caso fíjense que numéricamente el software me dice que la aceleración convectiva es igual a 0.10 y la aceleración impulsiva es igual a 0.19 bueno vamos a revisar esos números en el ejemplo que tenemos hecho a mano vamos a chequearlo acá vámonos acá a la parte sísmica y vamos a ubicarlos fíjense aquí tengo que la aceleración impulsiva es igual a 0.19 y la convectiva aquí la tengo 0.10 que es exactamente igual a lo que tengo acá 0.10 para la convectiva 0.19 para la impulsiva el parámetro de aceleración el valor de aceleración que voy a utilizar luego en las expresiones que les mostré hace un rato para determinar esos momentos de volcamiento estos ejemplos los explicamos paso a paso incluso está el documento pero hay un vídeo donde yo me voy explicando cada ecuación cada valor cada tópico para que se entienda de dónde viene cada número y ese número entonces fíjense que está validado contra una herramienta como esta que es ampliamente utilizada en la industria en donde incluso fíjense lo que está acá acá están los anclajes tal cual como los hemos considerado en el proyecto fíjense la silla de anclaje con sus respectivos espesores y a partir de allí con esa información yo puedo tener acá vamos a abrir nuevamente el menú de reporte yo puedo tener acá los detalles de los pernos todo lo que es la validación de pernos los cálculos de la silla de anclaje fíjense que aquí lo define tal cual el anchor share calculations para todo lo que es el cálculo de esa pieza que recibe el anclaje como tal y bueno los cálculos de viento las verificaciones de presión interna todo eso que está indicado en el reporte del TAN lo tenemos hecho acá a mano está todo a mano ustedes ya luego pueden reproducirlo en un matcat como lo tenemos hecho acá o pueden hacerlo en una hoja excel lo que simplemente les sea más común de manera que esa es la forma en la que típicamente validamos todos los cálculos basados en API 656.5.3 dentro de este programa de formación todo el cálculo numérico todo el cálculo detallado va validado contra este tipo de herramientas por acá me preguntan cómo va lo que sería la información correspondiente al aspecto sísmico bueno él tiene un menú él tiene un menú donde simplemente ustedes van asignando todos los parámetros fíjense por ejemplo aquí están los de viento aquí está todo lo que es los datos de los anclajes los datos de los anillos y a partir de